La noticia llegó de una, no dejó una gran discesa Le jalaron al gatillo y París se fue la presa Se nos fue el muchacho alegre, de veras como nos pesa Rancho del tigre famoso, que tristeza estoy dejando Se acabaron los desmadres, los que hacía guichotoma Me despido para siempre Ya lo verás paseando Ya ven que la vida es corta, yo vine a disfrutar Conocí de todo, un poco cosas buenas también malas Me fallaron el destino No había podido brincar Con la pistola en la mano, traiba la muerte del brazo Perdió la policía y se oyeron los vergazos Me ganaron la partida, se me acordaron los pasos Perdón por esa tristeza, perdón le pido a mi madre Ya no te volví a mirar, ahora que estoy junto a mi padre A mis hermanos les pido Nunca vaya a olvidarme Nunca vaya a olvidarme Me gustó ganar parejo Fui de arranque, ni se diga Me adelanté en el camino Esa fue mi despedida A mis primos y amigos Cuando bajen el cajón Echenme el pase a la gloria En el corrido del melón A Dios le dice el huichillo Lo llevo en el corazón Me quedamos también con lo más reciente Próximamente de alameños El Ancier A ver, novencito, novencito La noticia llegó de una Nos dejó una gran disesa Dejaron al gatillo Y París se fue la presa Se nos fue el muchacho alegre De veras como no